hola a todos soy king shock y les traigo un nuevo vídeo esta vez estoy para traerles una noticia de que pes saldrá para ps4 ps3 xbox one xbox 360 y ps salió la página hoy a la mañana y nos ofrecen distintas distintas imágenes del juego incluso algunas características del gameplay en principalmente tenemos el toque real que digamos que es como una especie de mejora en los en la recepción de la pelota y los movimientos del balón después tenemos los pases precisos los pases son un arte en pes 2017 según la página hay va a haber distintos factores que determinan la velocidad y la precisión de la pelota luego tenemos el control total del equipo donde los usuarios podrán cambiar la mentalidad ofensiva y defensiva del equipo al instante cosa que creo que es como en el fifa eso de todos al ataque ultra ofensivo ultra defensiva las capacidades del portero dice que los porteros darán un salto de calidad gracias a nuevas animaciones y que serán más espectaculares los momentos de ataque tenemos las instrucciones avanzadas como puede ser tiki taka y marcaje estrecho que depende en gran medida de la ideología del equipo pues estrategias de tiro de esquina como tenemos en fifa también marca gestional de hombre a hombre también de para los movimientos de defensiva y la idea adaptable por primera vez en un juego de fútbol ahí aprenderá tu manera de jugar ojo con esto que puede estar muy bueno y por último no perdón no último los gráficos auténticos nos indican que es va a tener una mejora muy importante gráfica donde nada quedó intacto según esto iluminación el público la cancha los modelos jugadores han sido completamente renovados y luego desplazamiento natural de jugadores donde dice que se han añadido cientos de nuevas animaciones para que los jugadores y porteros cobren vida y bueno espero que les haya gustado la noticia like favorito y suscribanse y un saludo chau